Catamarques Noticias está siendo presente en el lugar en donde este último fin de semana fue hallado sin vida el cuerpo de Gloria Acosta, la médica de 39 años que fue salvajemente violada y posteriormente asesinada por Alberto Lucero quien ya está en este momento en poder de la policía de la provincia. A metros solamente de donde nos encontramos, ustedes observarán a mis espaldas el tanque, lugar donde fue hallado solamente a metros el cadáver de esta persona que estaba siendo buscada a través de un rastrillaje y un intenso trabajo policial que se llevó a cabo desde que se radicó la denuncia por parte de la familia de la víctima. Estamos haciendo un recorrido por este lugar y desde relaciones institucionales de la policía de la provincia nos explicaron cómo fue este trabajo a través del cual encontraron al cuerpo y los indicios principales que dieron con el principal sospechoso que ya confesó el crimen. El trabajo de la policía de la provincia se inicia a partir del viernes en la tarde posterior a que en la comisaría seccional primera se toma conocimiento sobre que no habría regresado al domicilio entonces está pedido la ubicación y paraderos de esta doctora Gloria Mónica Acosta de 39 años de edad. Bueno, entonces se monta un amplio operativo efectivo de la comisaría octava, los grupos especiales, lo que es guardia de infantería, CUNTUR y de la división de investigaciones en todo el sector norte de la ciudad teniendo en cuenta que dentro de los datos aportados por los familiares esta doctora se habría dirigido hacia la gruta de la Virgen del Valle. Y bueno, el desenlace del hallazgo del cadáver ocurre el día sábado a una hora de la mañana aproximadamente a las 09.45 donde es encontrado a unos 700 metros hacia el oeste de lo que es el cruce de la avenida Virgen del Valle y el camino a la Aguada ya digamos para mejor ubicación ya en el camino hacia la gruta propiamente dicho y a unos 25 metros de lo que es la calzada del camino a la gruta. Bueno, esta persona que se halló sexo femenino con evidentes signos de violencia es por ello que toma intervención de inmediato el fiscal de instrucción en turno en este caso el doctor Juan Pablo Morales quien a partir de ese momento impartió las directivas de investigación al respecto y la inmediata vocación a la investigación por parte de efectivo de la sección homicidios del Departamento de Investigaciones Judiciales como así también de la división criminalística lo que vendría a ser policía científica. Ya preservado el lugar del hecho se ha llevado a cabo la recolección de una serie de indicios importantísimos para la causa estos indicios ya fueron levantados del lugar bajo todas las estrictas medidas de seguridad para que se preserven en el caso de huellas, manchas y demás los cuales sujeto ya a las pericias. No obstante ello, el personal de la división homicidios e investigaciones continuó llevando a cabo tareas propias inherentes a su especialidad con lo cual se arriba la información de un supuesto sospechoso el que en principio por disposición de la fiscalía en turno se lleva a cabo un allanamiento en una vivienda del sector norte de la ciudad con resultado negativo pero se saca la información de que se dirigía hacia el sector sur de acá del Valle Central por lo que esta persona es arrestada, mayor de edad en la localidad de Guayapima aproximadamente al mediodía, a las 13.30 del día sábado. Se siguió la investigación y bueno, en el día de ayer el fiscal, teniendo en cuenta la acumulación de las pruebas de diferentes tipos tanto indiciarias como de otra especialidad digamos, es que le recibe declaración indagatoria donde esta persona reconoce en cierta forma la autoridad del hecho y lo pasa ya cálida de detenido imputando el delito de violación seguida de muerte. Llama la atención la rapidez con la que ha sido ubicado este sospechoso y bueno uno por supuesto que se pregunta cuáles fueron puntualmente los indicios que lo llevaron hasta esta persona. Claro, los indicios son elementos encontrados en el lugar que en cierta forma lo vincularían en forma directa con el hecho y por ello que no se puede dar a conocer qué tipo de elementos son porque una de las garantías que tiene en este caso el detenido porque se van a llevar a cabo pericias sobre estos elementos, ¿no? ¿Ya se puede decir si hubo violación en las primeras revisaciones del cuerpo? Claro, con el resultado de la autopsia que se llevó a cabo el sábado en horas de la tarde culminando a horas de la noche es que con ese resultado y otras pruebas que el fiscal consideró mínimas ya para realizar la imputación o sea, la imputación concreta es violación seguida de muerte o sea, que estaría eso probado en cierta forma, ¿no? Bueno, además también otra cosa que tiene que ver con con este caso también es que no habría habido participación de otras personas aparte o todavía es algo que no se descarta No, la investigación está abierta a prima facie sería la autoría por parte de esta persona sola que, bueno, al pasar a calidad de detenido ya podemos dar el nombre se trata de Julio Alberto Lucero de 29 años de edad conocido como el Getón ya esta persona cabe destacar también tiene una condena ya por delitos contra la integridad sexual y ciertos antecedentes de este tipo de delitos también Hay informaciones contradictorias en los diarios del día de hoy ¿confesó o no confesó la autoría del crimen? La información que tenemos nosotros a través del fiscal de instrucciones que habría reconocido la autoría del hecho en la declaración indagatoria el día de ayer Porque uno de los diarios dice que confesó que había estado en el lugar pero que no había sido él Nosotros la información que estamos brindando en este momento es la información oficial que nos brinda el fiscal habiendo estado también a la hora de indagatoria en la sede judicial Bueno, ¿cómo se sigue ahora con la investigación? Bueno, en el día de la fecha como recién le decía la audiencia de control de detención por parte del juez de control de garantía en este caso el doctor Héctor Rodolfo Maidana y bueno, ya continúan las investigaciones en primer término con la espera de la recepción de todos los resultados de las diferentes pericias teniendo en cuenta que hay algunas que por el tipo de pericia pueden estar pronto y otras como tal las pruebas de ADN que llevan un poquito más de tiempo ¿no?